hola a todos nuevamente bienvenidos a mi canal este es mi tercer vídeo sobre la historia de la música si no han visto mis otros vídeos acaba les dejo el link para que sigan el hilo de esta interesantísima historia en el vídeo anterior vimos que fueron los griegos quienes agregan la música como parte de su cultura y surge la profesión de músico en el vídeo anterior cuento una anécdota sobre el emperador nerón y como él mismo se consideraba a sí mismo un gran artista un gran músico muchos podrían pensar que es un gran auto elogio pero hay que ponerse en el contexto de la época donde existía una diferencia de clases sociales muy marcada siendo el primer escalafón los gobernantes y los religiosos después en un segundo nivel estaban los nobles y por debajo estaba el resto que sería la plebe que dentro de este nivel habían otros subniveles allí podemos encontrar por ejemplo administradores contadores comerciantes educadores etcétera pero dentro de este nivel el escalafón más bajo era para los músicos y los actores esto es algo que hay que tener en cuenta porque esta posición jerárquica es algo que se va a mantener durante muchos años más entonces es interesante pensar como actualmente todas estas estrellas todos estos cantantes son prácticamente venerados pero muchísimos años atrás se encontraban en el escalafón más bajo de la jerarquía por ese motivo es que era tan difícil que la música evolucionara durante el imperio romano todo esto va a cambiar con la expansión del cristianismo durante el imperio romano a finales del siglo tercero e inicios del cuarto el cristianismo comienza a tener un gran auge dentro del imperio romano lo que quiere decir que cada vez más tenían muchos más seguidores en esta nueva religión probablemente el hecho que hizo que ese rechazo que existía hacia el cristianismo ahora pasase a ser aceptado y prácticamente la religión oficial del imperio se debe a la conversión del emperador constantino el evento ocurre mientras el emperador constantino se estaba preparando para pelear la batalla del puente de milviano donde prácticamente el enemigo le doblaba o incluso más la cantidad de soldados lo que representaba una derrota inminente imagínense que ustedes tengan por ejemplo 50 personas y tengan que pelear contra 120 personas más o sea es una situación realmente desesperada donde las probabilidades de ganar son prácticamente nulas había baja moral había bajos ánimos y había muy poca esperanza de ganar de repente constantino cuenta que miró hacia el cielo y vio un símbolo y era la cruz cristiana la cruz del cristianismo y escuchó una voz divina que le decía con este símbolo conquistarás después de esto constantino le dijo a todos sus soldados que colocara la señal de la cruz en sus escudos y con esto logró levantar el ánimo y la moral de todos sus soldados y ganaron constantino no se convirtió al cristianismo de inmediato de hecho lo hizo ya al final de su vida pero con este hecho es cuando el cristianismo se vuelve más popular y agarra más fuerza en el imperio romano esta conversión produjo que el cristianismo se masificará a lo largo y ancho del imperio romano ahora la eucaristía y las liturgias incorporaban los cantos cantos religiosos cantos cristianos yo estoy segura de que muchos de ustedes han asistido a una misa y si comparamos la las canciones de ahorita las canciones religiosas con las que se cantaban en el imperio romano realmente son bastante parecidas en términos estructurales musicales los cantos de esa época eran sin armonía sin un ritmo discernible sin acompañamiento y todos cantaban al unísono es decir eran unos cantos muy sencillos en las misas actuales podemos escuchar cánticos como señor ten piedad y todo el mundo repite señor ten piedad cristo ten piedad y la gente repite cristo ten piedad ahora imagínense que ya no es una sola persona cantando sino son varias personas eso es lo que hoy se conoce como cantos gregorianos estamos hablando que estos cánticos son del año 350 400 después de cristo pero el papa gregorio es del siglo sexto esto en la historia de la música se conoce vulgarmente como un error de mercadeo porque aunque se conocen como los cánticos gregorianos el papa gregorio no fue quien los creó ni quien los impulsó lo que hay que destacar aquí es que ahora la música se vuelve parte central parte importante dentro de la eucaristía y por eso es la importancia del cristianismo en ayudar a difundir la música en el imperio romano pero la influencia del cristianismo no termina aquí durante el siglo octavo y noveno es cuando las personas empiezan a experimentar un poquito más con estos cantos cristianos y surge lo que conocemos como la polifonía el primer experimento fue incorporar voces de niños para complementar las voces adultas este es probablemente el avance más notable que se había visto en la música hasta ese momento si había un grupo de personas cantando un do grave ahora tenían que agregarle un do agudo por las voces de los niños y el resultado final era es decir dos dos a una octava de distancia es increíble que durante 50 mil años de todo lo que hemos hablado desde la flauta de hueso el lur los cantos gregorianos es impresionante que a nadie se le había ocurrido usar una octava pero ese no fue el único avance que hubo si quieres saber cuáles otros avances se lograron suscríbete a mi canal y está pendiente de mi próximo vídeo también en los vídeos anteriores comparto una anécdota sobre el emperador neón en el vídeo anterior cuento una anécdota sobre el emperador neón y como el mismo en el vídeo Ja, 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 ja.